Gustavo González y María la Piedra han roto y cada uno ha hecho caja por su lado dando la noticia en exclusiva a diferentes revistas, lecturas y 10 minutos, hablando de los motivos de ruptura. Los colaboradores de Sálvame en general esperaban que ella hablara, pero no que lo hiciera Gustavo. Me ha producido vergüenza ajena, afirmaba Gema López sobre ello, enfrentándose Gustavo a sus críticas y a las del resto de colaboradores. Algo que ha producido un tremendo enfrentamiento que ha sumido a Sálvame en un caos. La mayoría de colaboradores no dan crédito a lo que leen que ha salido de boca de Gustavo González y María la Piedra pero Gema López. ¿Que fuera íntima amiga del colaborador desde que trabajaban los dos en apóstrofe signo de interrogación abierta dónde está Corazón? Lo tiene claro, a mí hace tiempo que me dejó de sorprender. La periodista se propuso alejarse porque ella lo pasaba mal pero confiesa que las portadas le producen vergüenza ajena. En su opinión, el reportero gráfico ha entrado en el juego de María y vaticina el siguiente movimiento. Terminarán perdonándose y él pasará por el aro de algo muy grave que ha hecho ella que es decir verdaderas burradas de sus hijos, su mujer y él mismo. Todos creen que Gustavo pasa de ser periodista a personaje y pierde credibilidad pero él les hacía frente. ¿Quién mida con el mismo rasero las reflexiones que hago yo con las declaraciones de María es que no se lo ha leído? Puedo entender que penséis que esto es parte de una estrategia para facturar, continuaba el colaborador mientras defendía su postura, lo estoy pasando muy mal, para mí es muy difícil. Además, ha dejado claro que sigue estando del otro lado, yo soy periodista de carrera, he pasado cinco años en la facultad. ¿Y para qué te ha servido? Le preguntaba Mila Siménez con gran dosis de cinismo y mala leche.